A la hora de su matrimonio, de sus hijos. Hay algunos que les preguntan, ¿cuántos años de casada llevas? Y dicen, no, pues 40. Hoy, una vida así, días con la primera, días con la segunda. 27 años, órale, pues es toda una vida, ¿no? Y con unas hijas maravillosas. ¿Sabes qué? Como que un papá siempre quiere lo mejor para sus hijos. Claro, lo mejor, sí. Entonces, eso que platicas, que tus dos hijas súper ñoñas, licenciada, es para estar súper orgullosos. Claro. No sé, hay cosas que a veces los papás fallamos entre que quieres que estudien algo y pues más que les das todo. A lo mejor es un error darles todo y no, o no sé, que estás esperando que salga de la licenciatura cuando tenga veintitantos años y resulta que pues no salió. ¿No? Entonces, como que el que digas, bueno, mis hijas están haciendo la maestría. Entonces, como que es así, un orgullo para el papá. Ese, ¡mija! Sí. ¿No? Claro, sí. ¿Y qué experiencias te llevas, bueno, igual así, en familia? Bueno, fíjate que ahora ya no va a poder anunciar sus productos. Entonces, yo no sé cómo le va a hacer Chabelo, ¿no? Si sabes de esta ley. Sí. Precisamente de la semana pasada, Cofepris está muy pendiente prohibiendo los anuncios de golosinas, de refrescos, de galletitas, de golosinas X. Sí. En los horarios infantiles y Chabelo, pues todo es anuncios de dulces y cosas. Es infantil, claro. Yo no sé cómo le va a hacer, no sé si con los muebles va a poder llenar todo su programa, pero Chabelo es, así rapidísimo, es un ejemplo de un muy buen productor de televisión. ¿Por qué? Porque él desde que vivía Emilio Azcárraga Vidaurreta, el papá de Milmo, el abuelo de Jan, le compró el tiempo en la mañana. En la mañana no había programas y menos infantiles. Y dijo, yo te quiero, el broker, yo que te quiero comprar el tiempo, lo compró y dijo, bueno, te lo vendo y tú vendes los anuncios. Y él llenó de anuncios, funcionó, se lo han querido quitar, no han podido, sigue él adelante. Antes es el único programa que se maneja así, con mucho éxito, Chabelo. Yo no sé cuántos años lleva, desde que yo era niño era Chabelo. Muchísimo, claro. Y sigue, ¿no? Con mucho éxito un personaje de la televisión. Hay personajes de la televisión que son, no sé, Cantinflas, que toda la vida. Pero fíjate que él no fue de televisión, fue de cine. No, no fue de cine. Ajá, con sus películas. Con sus películas, bueno, luego Chase Pirito. Sí, no se diga, en América Latina, en Sudamérica, en todo el mundo lo conocen. Y Chabelo. Sí. O sea, y gente de ahorita, bueno, que, no sé, de nuestra edad, bueno, vamos a decir. Pero que los ha seguido. Y hay niños que igual, porque, por decir cepillín, yo fui a una fiesta donde le digo a mis hijos, estaba cepillín maquillado en una cena baile. No sé por qué va maquillado de payaso. Y le digo a mis hijos, váyanse a tomar una foto con cepillín. ¿Con quién? Con cepillín. Ay, no, mamá, ¿quién es eso? En cambio, si les digo Chabelo, no. No, pues, claro, ubican perfecto. Entonces, como es, bueno, digo, son periodistas que llegan a la televisión o al radio o al medio de comunicación y trascienden. Claro, claro. O sea, no lo tenían a lo mejor en su estrategia, porque antes a lo mejor no se usaba ni esa palabra, ¿no? Sí. Sino que a lo mejor la suerte, el medio, el amigo, el que te dio el apoyo y aprovechaste ese momento. Claro, y esa continuidad es muy difícil lograrla, ¿no? Igual un artista de cine, Clint Eastwood, por ejemplo, gran actor de cine y ahora gran director, ahora con esta película de Jersey Boys, que está llamando mucho la atención, pues es una persona que ha trascendido, ¿no? Sí, sí, claro. Tiene, ¿qué? Casi 90 años. Pues 80 y algo. 80 y algo, sí, claro. Pero se mantiene muy bien. Y me preguntaba, Sandra, regresando a la familia, ¿no? A la familia, sí. No hay un librito que te diga, como padre de familia, debes de hacer ABC con los hijos. Cada hijo es diferente, cada situación. Tú quisieras llevarlos, como dices tú, por un camino. Y muchas veces el camino se va diferente a como tú quieres, ¿no? Pero aquí en este caso mi esposa ha sido la que he estado llevándolas por el camino, porque ella es muy exigente con ellas. Y muchas veces le dicen, pero es lo que la mamá quiere. Pues sí, pero tienes que guiarlas, empujarlas. Empujarlas porque cuando un padre de familia le dice a su hijo, cuando escoge qué estudiar, pues hijito, lo que tú quieras. Y yo creo que eso está mal. Yo creo que no, ajá. Está mal por ahí, porque debes de guiarlo. Pues qué te gusta a ti, en qué eres hábil, en dónde tienes habilidades. Pues enfócate acá. No quieras ser un abogado porque toda la familia es de abogados. No quieras ser un médico porque tu papá es médico. Tú vas viendo los hijos que inclinación tienen. Habilidades manuales, a cuentas, a relaciones sociales. Y los vas inclinando por ahí, ¿no? Sí, claro. Y los tienes que apoyar. En mi caso fue bien difícil el escoger la carrera de comunicación porque yo no la tenía en la lista. Yo iba por medicina o por administración de empresas porque eran las carreras que se usaban entonces. Claro, pero no habían tantas carreras. No había tantas madresas. Y en una época me dieron la oportunidad de entrar a Televisa a ver cómo era el trabajo. Me gustó, pero hasta ahí jamás pensé en ser periodista, en estudiar producción de televisión. Y el camino me lleva a Canadá. Veo una escuela y tiene la carrera de comunicación, de radio y televisión. Y me encantó. Y pues ahí caí y he sido muy feliz en mi carrera, en mi profesión, en todos estos casi 40 años. Y disfrutas lo que haces. Claro, lo disfruto mucho. Y como te decía, cada día es diferente. Encuentras cosas distintas. ¿Tienes reportajes así como que ya puestos en internet o algo así que...? Tengo un blog que es Resumidas Cuentas, blogspot.com, en donde trato de escribir temas que me interesan, muchas críticas y lo ligo mucho con opiniones de personas, entrevistas también. Aprovecho mucho los materiales porque ahora con las redes sociales, antes era muy difícil el poder escribir en un periódico. Uy, el que escribía en un periódico o tenía palancas o era muy buen periodista ya con un hombre. Y hoy... No, pues todavía, ¿eh? Pero puedes subir por internet tu revista o tu cadena de radio, tu programa de radio en internet. La diferencia está en quererlo hacer, ¿no? Sí. Ya, no, ya hay más cosas ya como, digo, los medios de comunicación, como ha ido pasando, como decías, el cassette, el VHS, el VB, el VHS, el CD. O sea, van cambiando y la verdad como que también como periodista te tienes que ir actualizando. No te puedes quedar como decir, no uso la computadora porque ya todo es en computadora. Claro. Ya ahorita internet, Facebook, o sea, todas las redes sociales, pues tienes que estar como que en todo para abarcar. Ahorita, si la gente te quisiera escuchar o algo después, ¿en dónde estamos, en dónde estás? Ah, bueno, pues aquí en Radio Anáhuac tenemos un programa, no lo hago yo, pero lo estoy haciendo en estos días de vacaciones, que se llama El León de Oro, inmediatamente después de tu programa, a las ocho, El León de Oro. No, no le cambies, sigue en Radio Anáhuac, 1670 de AM, y a las cuatro de la tarde tengo un programa que se llama Cultura y Punto. Lunes también. Lunes, que comenzamos hace cinco años, cuando empecé a dar clases aquí, empezamos en internet, y fue parte de la práctica de los alumnos de la materia de periodismo cultural. Los jalé al programa y me hacían reportajes, entrevistas, y ellos hacían el programa. Yo lo dirigía y ellos ponían el contenido. Ah, muy bien. Entonces lo tenemos los lunes a las cuatro, y todos los días, en formato 21, en el 790 de AM, tengo una participación que se llama Resumidas Cuentas, más o menos al 10 para las cuatro de la tarde. Es una cápsula de tres minutos, cuatro minutos, en la que toco temas financieros. Escribo en mi blog, comunicación, no, ese es el de la universidad, que también los invito a entrar. Es la revista Coma, comunicacionanáhuac.blogspot.com. Ahí los estudiantes de comunicación hacen sus reportajes y tenemos una revista, las ligas a Radio Anáhuac. Y también tengo mi blog, que es resumidascuentas.blogspot.com. ¿Qué te gusta más, producir, estar en la parte de atrás o estar al frente, a cuadro, como dicen algunos? Mira, más bien me gusta producir, me encanta producir, poder pensar, es que este proceso te lleva desde que piensas un programa, una entrevista, lo vas pensando, afinando, lo pones al aire y lo ves ya producto terminado y sientes una satisfacción, de que dices, bueno, esto es como lo imaginé, o me quedé corto, o el próximo lo hago mejor, me gusta mucho producir. Más producir que estar al frente. Sí. Siempre has...